Buenas noches, de esta manera le damos la bienvenida a la primavera, sábado 22 de septiembre, un día increíble. Wendy Flowers, ¿cómo se vino hoy? Sean todos bienvenidos, estamos en el mes de la primavera, apellido Flores. ¿Cómo no me va a venir de Flores como todas las chicas? Más bien me parece raro que ustedes no estén tan bien floreados. Yo siempre, yo siempre estoy floreado. Vengan para acá los chicos, por favor. Es que ha entrado la onda, las camisas floreadas. Es cierto, Rodrigo, vengan por favor. Esperen, esperen, vamos a solucionar el problema. No, 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 Wendy, pará. Hay que ponerle Flores a ustedes igual. Esto no se usa así, los botones son así verditos, montando pecho. Es cierto, alguien mostró un poco el pecho. Montando pecho, chicos. Si no monta pecho, no sirve. Hay pecho, los que no tenemos el pecho peludo, Mario, hay cussis o puede estar bronceado. Y si no hay peludo, bien está bronceado el pecho. ¿Sabes qué? Vamos a darle la florcita. A ver, vamos a ver aquí. A ver, uno, quiero tener una florcita. Ahí está. Eso. Mario, Mario, ¿quién no quiere flor? No me entra, ¿eh? ¿Cómo me entra? Muy chiquitito. Hay otro para acá. Caramba, ya me siento modo playa, vacaciones. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, por Dios? Eso, dale a un tigre de tu época, vamos. Eso, 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 eso. Dale, como el anterior sábado, amigo. ¡Eh, je, je, je! Ahora sí. Ay, 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 qué manera de comenzar este 22 de septiembre. Obviamente el día de ayer fue un día especial para todos. Amor, amistad, festejos, todo el mundo con esa sintonía. ¿Y a qué se debe todo esto? Y a eso justamente, que ayer fue el 21 de septiembre y se festeja. Es el mes del amor, de la flor, de la primavera. La feria también. ¿Cómo? La feria. La feria, exacto. En su casa abunda el amor, ¿no, Mario? En mi casa es primavera todo el año. En el canal también, en todo el país estamos viviendo el amor a flor de piel. Señorita Wendy, no sé yo si pedirle una pasarela hoy. ¿Cómo no? Pero yo creo, yo creo que le debemos hacer... ¿Cómo? No, no, no. Sin pareo, dice el público. Sin pareo, sin pareo. Oiga. Oiga. Yo creo que como todos los chicos se vinieron acá, todas las chicas deberíamos también hacer una pasarela. Wendy, Wendy, todos nosotros sabemos que era primero. Así que muestren otra vez si siguen siendo la reina. Sin pareo, sin pareo, sin pareo. Ahí está, caballeros. Wendy, 2017. Mis colitas. Visualidad. No, no, pero no se lo quitó. No se quitó el pareo. Mami, el pareo, mami. Las chicas están sin pareo, miren. No todas. Katelyn tiene pareo, Maggie, también, todo. Pero vengan todas las chicas. A ver, todas las chicas, por favor. Todas las chicas, vengan, todas las mujeres. Vengan, vengan, vengan todas. Sin pareo, pero todas las chicas. Claro. Ok, vienen las chicas acá en filita. Wendy se va a sacar también el pareo, pero tenemos que hacer una fila. Primero usted, Wendy. Por eso, todas y nos sacamos el pareo. Todas, todas las chicas aquí y Wendy va a abrir. Vengan, Lorena. Se queda congelada, Lorena. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la primavera. Malo mes del amor, al mes de las flores, junto con las chicas de Gingo. De esta manera, sensual, atractiva. Wendy sigue haciendo la madre y no se lo saca nunca el pareo. Vamos, chicas, pasarela toda. Vamos. ¡Esa! ¡Ladrón! Ahí se queda, chicas, por favor. ¿Quién es ahí, por favor? ¿Quién es ahí? ¿Quién es el frente? Ahí está, ahí está. Vamos a entre una por una, una por una. Por favor, Katelyn. Por favor. Ahí está. Damas y caballeros, Katelyn para el mundo en treno. ¡Qué silueta, caramba! Obviamente la chica. Futura chica cochabamba. El próximo año se futura para Miss Cochabamba. Lorena, por favor, vamos. Miss Kumabi. La señora de Gutiérrez. ¡Mirá ese foforito! ¡Mirá ese foforito! Vamos con Maggie. Maggie, la paraguaya, al frente. Pequeña, pero poderosa. Le dicen la afrodita. La señora de Jiménez. Y ahora sí, es la señora de Gutiérrez. Por favor, osita. ¡Esa! Derrochando sensualidad a la osa. Y ahora vamos para el otro lado. ¡Agnicia! ¡La morenaza! ¡Derrocha actitud! ¡Es el turno de Ale Ale, Alejandra! ¡Qué cuerpito trabajado, eh! ¡Tenemos a su tocaya, Alejandra! ¡Vamos, Alejandra! ¡Alejandra, damas y caballeros, para toda Bolivia! ¡Invitada especial de esta noche! ¡Qué bella, Alejandra! ¡Alejandra, mi serendino, para todos ustedes! Y cierra, por último, pero no por eso menos importante, ella es Erika. ¡Erika, roca! Le queda muy bien el color amarillo, ¿eh? La florcita amarilla, muy bien. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero, perdón, la que no se mostró de manera individual es Wendy Flowers. Más flower que nunca, por favor. ¡Alejandra, mi serendino! ¡Sin palabras! ¡Ella se expresa solita! Simplemente vamos a recordarles que ella fue Miss Colita 2017. ¿Sabés qué? No sería mala idea. Ahora entiendo por qué. Porque siempre me contaban que había sido Miss Colita, pero nunca había entendido el por qué. Oye, no sería mala idea. Un Miss Colita 2018 no ha habido. ¿Podríamos hacer Miss Colita 2018? Sebastián es el peor amigo de la historia. Me dice, amiga, no te preocupes, yo te voy a tapar. Y es primero a sacarme el pareo. Última vez. ¿Así son esos amigos? Los peores. ¿Sabés qué? Es que usted ni siquiera se ha dado cuenta de lo que tiene, oiga. ¿Cómo está? ¿Cómo? No va a saber, se ve todos los días. También nosotros... Sebastián, te estamos diciendo... Sebastián no es el mismo. A la que usted vio fue a su tía, a la profesora. Soila. Cierto, era la profesora Soila, no era yo. La que dio el clima, la que se hizo un escándalo, era la profesora Soila, no era yo. Se me acaba de olvidar Soila en la I. Amigos, ¿qué les parece si nos metemos con un resumen de lo que pasó toda la semana en Jingo? Para luego, sí, elegir lo que va a suceder el día de hoy, que va a dar que hablar seguramente, porque hoy tendremos la elección entre rey y reina de Jingo. Pero antes de eso, vamos a recordar qué pasó en esta semana en Jingo. Comenzamos la semana en Jingo con algunos invitados, para reforzar los equipos. Equipo verde. Así es. Ahí reclama Anistia Dorreis, dice por qué, por qué para el equipo verde. Hola Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? Se ingresa Cristian con Chamanides, ahora sí, para el equipo Lila. Saluda todo el equipo. Rock Gispes. Lo que siguen poniendo. ¡Flois Leaños! ¿Qué pasa? Lila recibe el equipo. Con ustedes, Lorena Flores. Un fuerte aplauso, por favor, que también está invitada esta semana junto a nosotros. Vienen también a causar más polémica. ¿Será como la Lorena Álvarez? En la elección de la chica Jingo, Erika logró llevarse el título al Mejor Talento. Por decisión del público, la ganadora es Erika Roca. Un fuerte aplauso, Erika Roca se ha llevado el título de Mejor Talento. Hace una pasarela, porque así lo merece. Ahora vienen a entregarle el título, sin duda alguna, el Mejor Talento. Mejor Talento. En nuestra pasarela, en nuestro escenario. Quien pudo consagrarse como la chica Jingo fue Maggie. La primera finalista de este certamen, señoras y señores, es... Nicole Salsen, la ganadora es Maggie. Maggie, bienveniste, se convierte la chica Jingo 2018. Y la corona precisamente el chico Jingo 2018. La competencia no faltó, dando todo, los competidores en cada prueba. Jingo. Jingo. Tuvimos la visita de artistas internacionales en el programa. Yo no quiero nada que no sea con amor. Y es que yo ando buscando una chica triste. Ay, yo no me lavo a un perreo triste. Uh, 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 que lo sepa mover y que tenga un bello cuerpo de película también. Erika tuvo una muy buena semana con el ingreso de su novio, Sergio. ¡Sergio Pereira! ¿Se viene? ¿Cómo estás, querido, Sergio? ¡Bienvenido! ¡Papá, bienvenido! No cabe duda que esta semana tuvimos mucho baile, competencia y sobre todo amor. Un sábado de lujo para toda la familia boliviana, porque el día de hoy, aquí en Jingo, tendremos... ... ...